La tecnología basada en la realidad aumentada ha logrado un desarrollo asombroso últimamente, pero más allá de aplicaciones de mapas que amplían la información en función de la locación, pero más allá de las aplicaciones de mapas que amplían la información en función de la locación de los usuarios, son pocas las aplicaciones que realmente logran captar el interés de los consumidores. Este es el caso de Augmented Reality Cinema, un nuevo y original concepto de aplicación que te avisa cuando te encuentras en la locación de alguna película conocida. Al observar la locación a través de la cámara de tu móvil, podrás ver la escena que fue grabada allí. Aunque todavía solo es un proyecto, por lo que no está claro cómo funciona exactamente la aplicación, si finalmente logra llevarse a cabo, puede convertirse en una funcionalidad muy interesante para los usuarios de los smartphones en todo el mundo.